Héctor Ibarra, hablando en este caso por ahí exclusivamente de Paranametal, ¿cómo está la situación? Sabemos que es un tanto compleja. Está compleja, está difícil, lo cual no quiere decir que sea la última palabra, pero sí, nosotros venimos de estar haciendo gestiones, hoy durante la mañana tuvimos una reunión que fue pedida por parte del foro con la Vice Ministra de Trabajo, el Delegado Local de Trabajo y Horacio Cucchiari. Sí, fundamentalmente porque querían ponerse al tanto de qué es lo que nosotros teníamos en conocimiento de cómo está la situación y de una reunión que habíamos hecho el martes pasado en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Lamentablemente lo que nosotros vimos, ahí fuimos acompañados por la Comisión Interna de Paranametal, se presentó únicamente la representante legal, la doctora Natalia Müller, no fue ningún director de la compañía, así que bueno... Se muestra el poco interés de la empresa, digamos. Ella no manifestó eso, de todo modo uno puede leer eso, pero ella manifestó que la decisión de cerrar la planta no está dentro de los planes de la empresa, pero sí necesitan levantar la producción, por lo cual nos está diciendo dos cosas. Independientemente de eso, nosotros quedamos en seguir haciendo reuniones, nos vamos a volver a juntar con la Comisión Interna, por supuesto, le vamos a pedir una nueva audiencia o reunión, más de entrecasa con algún director, la persona que hoy gerencia la compañía, nos avisaron que se fue de vacaciones desde Polonia, así que bueno, que por un mes no iba a estar, no sabemos si están así, pero bueno, dejó una inquietud muy mala, muy difícil ir a trabajar en esas condiciones, desde algunas gestiones anteriores nosotros habíamos evitado que suspendieran gente, y sin embargo esta semana la gran mayoría de los compañeros lamentablemente están suspendidos y cobrando un 75% de su salario en una planta que los salarios son bajos, imagínate lo que es y cómo deben estar esos compañeros que después tienen que volver a trabajar con que el gerente les dijo que iba a cerrar la planta, digo, eso es casi inhumano. Por eso nosotros estamos corriendo y haciendo todas las gestiones, de todo modo hay algunos detalles que los queremos hablar con la gente, a partir de que los compañeros vuelvan a trabajar la semana que viene, ya estuvimos hablando fundamentalmente con del Greco que está en la comisión interna de poder hacer una asamblea entre miércoles o jueves con todos los compañeros para contarles un poco todo lo que vivimos, todo lo que sabemos y hacia dónde vamos a ir con esta situación. Así que de los 151 trabajadores que tiene Paraná Metal, se estima entre 110 y 120 personas que están suspendidas. Sí, en este momento va a haber 30, 35, no más de esas trabajando porque cumplen guardias, porque son de mantenimiento y aprovechan para hacer algo, pero nada más que eso. ¿El gran problema cuál sería la producción? El nivel de producción porque si hoy está una empresa que necesita 1200 toneladas mensuales para funcionar normalmente y hoy tiene 250, es muy difícil la situación. Entonces lo que hay que salir a buscar dentro de las posibilidades es más mercado ahora. Nosotros realmente no somos los que tenemos que hacer esto ahora. Si las gestiones que nosotros hacemos sirven, bienvenido sea y las vamos a seguir haciendo, poniendo todo lo que tengamos que poner para lograr eso. Así que un 75% están cobrándolo, suspendido. Así es, 75% hicimos en gestiones anteriores en el Ministerio de la Nación, frente al doctor Chiarabino, intentamos poder levantar eso. Nos dijeron que no porque no pueden poner más de lo que mensualmente están poniendo para sostener la compañía. Bueno, usted lo decía, qué difícil para los trabajadores. Es una situación muy difícil, muy compleja, nos ponemos dos minutos en la piel de ellos y estar en estas condiciones pensando que no saben qué va a pasar más allá de septiembre por algún dicho que dijo el gerente que después lo levantó, que dijo que no era tan así y que bueno, la representante legal nos confirmó que no está dentro de los planes pero que sí necesitan rápidamente levantar la producción. ¿Desde el Gobierno Nacional se dice algo? Desde el Gobierno Nacional también lo estamos conversando, sobre todo con industria. A ver cuáles son las posibilidades. Lo que pasa es que es como que están distanciados entre la empresa y el Ministerio y producto de que nosotros creemos que es la empresa la que se distanció. Pero bueno, tampoco participamos en todas esas reuniones así que no lo sabemos bien. Gracias.